A FUERA ES NOCHE Y LLUEVE TANTO A FUERA ES NOCHE Y LLUEVE TANTO ¿Te acuerdas? Hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente De los dos Tu copa es esta y nuevamente Los dos brindamos por la puerta Tu boca roja y oferente Bebió en el fino baccarat Después quizá mordiendo un llanto Quedaste siempre me dijiste A FUERA ES NOCHE Y LLUEVE TANTO Y comenzaste a llorar La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo, lo papá ¿Te acuerdas? Hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente por una ciudad Inteligente De los dos ¿Te acuerdas? Hace justo un año